La policía sigue alerta por los robos en pisos particulares registrados en los meses de junio y julio que afectaron a calles tan céntricas de la ciudad como Juan XXIII y al barrio de Aslagoas, a pesar de que estas últimas semanas se han frenado. Los robos del 27 de julio en un edificio frente a la comisaría se lo atribuyen a una banda itinerante que también pudo haber actuado en pisos céntricos de Pontevedra. En total, los tres hombres vistos por un testigo asaltaron siete viviendas de las 21 que consta el edificio. Su botín, dinero y joyas ronda los 50.000 euros.